La posición de la semana se llama el loto invertido y sucede de la siguiente manera. La mujer se acostará de espaldas con los muslos abiertos y sus tobillos te sujetarán, así ella podrá elevar la pelvis como si quisiera hacer una voltereta hacia atrás. La vagina entonces estará alzada y ampliamente abierta, entonces estará lista para recibir a su pareja. Él pondrá las manos de lado y el otro en de la cabeza de su amada, de cada lado de la cabeza de su amada y entonces se arrodillará para poder penetrarla con mayor facilidad. Entre las ventajas es que la mujer dispone de todo el tiempo necesario para alcanzar el orgasmo, puesto que él está sobre ella y entonces el peso lo está llevando más bien ella. Puede variar a voluntad el ritmo del vaivén, ya sea lento, suave y más acelerado después. Y entonces la posición del hombre le da mucha libertad en los movimientos de cadera y posibilita precisamente poder alargarlo. Entre las recomendaciones está que, por supuesto, esta posición requiere mucha flexibilidad, sobre todo de la mujer. Entonces, bueno, a estar atentos de los calambres y de que la espalda de la mujer esté bien recargada, ¿no? Porque, bueno, si la mujer no tiene la espalda muy bien recargada y él se deja caer, puede ser algo bastante que puede llegar a lastimar a la mujer, ¿no? Pero, bueno, esta es la posición de el loto invertido. ¿Qué te parece nuestra posición? Está genial. Digo, todas las posiciones son divertidas y sobre todo si se pueden hacer, ¿no? En esta ocasión yo fui inocente, doctora, y pensé que era algún tratamiento quiropráctico. Pero no, está perfecto. ¿Y te la aplicaron o qué? Pues estaba pensando que me ayudaran para acomodarme la espalda. Está genial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.